Aleluya, gloria a Dios Hermosa presencia del Señor, hermosa promesa Que dijo, yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos ¿Sabe por qué Él está aquí hoy hermanos? Porque ha visto su corazón contripto y humillado Desde que salió de su casa, usted estaba disponible Para entrar por esas puertas con acción de gracias Con acción de gracias Hoy no ha habido queja para el Señor Hoy no ha habido queja para qué ponerle delante de Él Hoy solamente ha habido agradecimiento Así debe ser hermanos, agradecimiento a Dios Amén Por la salvación de nuestra alma Y el perdón de nuestros pecados Amén Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Aleluya Damos gracias a la presencia del Espíritu Santo Amén Damos gracias al Padre y al Hijo también Y damos la bienvenida A nuestro hermano Gaspar Nuestra hermana Magdalena Nuestra hermana Ingrid Gloria a Dios Gloria a Dios Todos sean bienvenidos a la casa del Señor Esta no es una iglesia diferente Esta es una congregación del cuerpo de Cristo Amén Gloria a Dios Y pongámonos de pie Mi hermano Mi hermana hermana Póngase de pie Tome su biblia en la mano ¿A qué vinimos a la casa del Señor? Adorarle Amén Porque hasta lo cantamos Amén Vine a adorar a Dios A eso vinimos Amén Gloria a Dios Esto hermano que ha surgido Entre ayer y hoy No es coincidencia Esto es un total control Que Dios tiene En esta humilde y pequeña congregación Amén Aquí la congregación es pequeña Porque el grande se llama Jesús de Nazaret Amén Gloria a Dios Abra la palabra del Señor Ahí en el libro de San Juan Amén En el capítulo 4 Amén En el capítulo 4 Vamos a estar leyendo buena porción de este capítulo Pero no sin antes Así como abrió La palabra de Dios Abra su corazón Amén Cierre sus ojos Incline su rostro Con reverencia A la presencia del Espíritu Santo En este lugar Vengamos en palabras de oración Mis amados hermanos Pidámosle Pidámosle esa palabra Necesaria Que nos está haciendo falta En nuestra vida Amén Amén Padre bendito de la gloria Señor Señor que estás en el cielo En la tierra En la tierra y en todo lugar En la tierra y en todo lugar Mi Dios amado Señor Te damos gracias Padre Celestial En el nombre de tu Hijo amado Te damos gracias Espíritu Santo Por tu presencia Por tu visitación Mi Dios Te damos gracias Espíritu Santo Porque Señor Te ha placido Señor Hacer este cuerpo Templo y morada Para ti Espíritu Santo Ayúdanos Señor Padre bendito A seguir adelante Ayúdanos mi Dios A reverenciar tu presencia En todo momento Y en todo lugar Padre de la gloria Mira Padre Vamos a leer tu palabra En tu nombre Mi Dios amado Señor Vamos a leer tu palabra Señor Y pedimos Señor Padre Humildemente Mi Dios Que descienda de lo alto La interpretación De este mensaje Usa Señor Padre A este siervo inútil Mi Dios amado Señor Me pongo Mi Dios amado Para que simplemente Darle la honra Y la gloria Para que usted Señor Padre Hable a través de mis labios Espíritu Santo Para que usted me use Padre Como ese vaso Como ese instrumento Mi Dios Que a usted le place Reprenda todo lo que no es Desagrado Mi Dios amado Señor Reprenda todo espíritu Contrario Mi Dios amado Señor Todo espíritu de sueño Todo espíritu Señor Padre De flaqueza Todo espíritu De perturbación Señor Se va afuera En el nombre de Cristo Jesús Padre Y solamente tu Espíritu Santo More en este lugar More en nuestras vidas More en nuestros corazones Y sea de tu Espíritu Santo Moviéndose Señor Paseándose mi Dios Haciendo lo que tiene que hacer En cada uno de nosotros Mi Dios En este lugar Padre Bendiga Padre Bendito a los que están Enlazados Señor Padre Que a través de esas redes sociales También están Señor En comunión con nosotros Mi Dios Sean bendiciendo sus corazones Sean prestando Mi Dios amado Señor Que ellos presten oídos Que pongan atención A lo que usted va a hablar Señor Padre Porque su palabra No tiene límites Su palabra No hace excepción De personas Y ninguna palabra De parte suya Mi Dios Es de interpretación privada Por eso Lo clamamos A los cuatro vientos Para salvación De las almas Para reverenciar Su nombre Y su presencia Mi Dios amado Ahora Mi Dios amado Señor Habla Que tu pueblo Escucha Tu pueblo Tiene hambre Y sed De tu palabra Mi Dios Exhórtanos Levántanos Libéranos Restáuranos Con esta palabra Mi Dios Que no hay otro Método Señor Padre Para que nos limpies Ya por tu palabra Hemos sido limpiados Mi Dios Con esta misma palabra Mi Dios Corrígenos Exhórtanos Motívanos En el nombre Que es sobre todo Nombre Cristo Jesús de Nazaret Te damos gracias Te damos honra Te damos gloria Te damos honor Y te damos alabanza Y te damos gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo La iglesia del Señor Dice Amén Gloria a Dios Vamos a estar leyendo Mis amados hermanos Capítulo 4 De San Juan Vamos a estar leyendo Del 1 Al 5 Y de ahí en adelante Lo que el Señor Este dando Amén Amén La palabra del Señor La leemos Honrando al Padre Al Hijo Y a su Santo Espíritu Amén Y dice Cuando pues El Señor Entendió Que los fariseos Habían oído decir Jesús Hace y bautiza Más discípulos Que Juan Aunque Jesús No bautizaba Sino sus discípulos Salió De Judea Y se fue otra vez A Galilea Y le era necesario Pasar Por Samaria Vino pues A una ciudad De Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad Que Jacob Dio A su hijo José Antes de que se siente Mi amado hermano Volte con su vecino Ahí Y dígale Te buscan Tres veces Dígale Te buscan Te buscan Te buscan Ahora dígale usted A ti también Gloria a Dios Ocupe su lugar Gloria a Dios Gloria a Cristo El encabezado De este capítulo Aquí en mi Biblia Y creo que en la suya También dice Jesús Y la mujer Samaritana ¿Quién ha oído De esa mujer Samaritana? ¿Quién era Esa mujer Samaritana? Era una mujer Como usted Y una persona Como nosotros Los varones Que no conocía A Cristo Igual usted y yo Así estábamos antes Pero dijo el Señor De tal manera Yo amo Al mundo Que envío A mi hijo Unigénito Para reconciliarnos Con el Padre Y Jesús Personalmente Se encuentra Con esta mujer Samaritana Y vamos a leer Lo que está Aconteciendo En el 6 Dice Y estaba ahí El pozo De Jacob Entonces Entonces Jesús Cansado Del camino Se sentó así Junto al pozo Era como La hora Sexta Vino Una mujer De Samaria A sacar agua Y Jesús Le dijo Dame de beber Pues sus discípulos Habían ido A la ciudad A comprar De comer La mujer Samaritana Le dijo ¿Cómo tú Siendo judío Me pides a mí De beber Que soy mujer Samaritana Porque judíos Y samaritanos No se tratan Entre sí Fíjense Sabía que era judío Pero no sabía Que era Jesús Sabía que era judío Pero no sabía Que era Jesús Usted y yo Sabemos que Jesús Es sanador Pero Para los demás Para nosotros no Porque miramos A alguien enferma Y le presentamos A Jesús Y cuando usted O yo Estamos enfermos ¿A dónde corremos? ¿Y por qué no a Jesús? Y muchos Se oyen Y muchos Rumoran Y muchos Se han rumorado En muchos Santares del Señor Esta mujer Samaritana Que no No conforme Con eso La sacamos Afuera Y era Como la mujer Samaritana Y ella Basílico ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? Hasta que Jesús Vino Y no solamente A platicar Con usted Como vino Con esta mujer A platicar Él vino Y se entregó En un proceso De castigo Él vino Y se entregó Por amor A usted Y por amor A mí Amén 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 Y todavía Así nos cuesta Conocerle Y todavía Así nos cuesta Creerle Amén 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 Y esto No solamente De nosotros Pedro andaba Con él Amén Amén Y poco le creía ¿Se acuerdan Cuando Se desapareció En el mar Y Pedro Con los demás Ahí en la barca Un fantasma No andaban Con él Tranquilo Soy yo Y Pedro Eres tú Señor No le conoció La voz Soy yo Pedro A ver Si eres tú Señor Haz que yo vaya Ven Pedro Y aquel Pedro Se hundió No alcanzó A llegar Porque Aún que le habló Y le dijo Ven Dudó Y se hundió Señor Sálvame Que perezco No le conocía Bien a bien Pero al último ¿Por qué no le gritó A sus amigos De la barca? Porque Pedro No era tonto ¿Por qué no le dijo Le gritó A sus amigos? No Le gritó Al Señor Señor Sálvame Que perezco Pero ¿Cómo estaba Con la abuela De amigos Allí en la barca? Asustado Dudando Sin conocer Oye Pues no acabas De estar con él Salen De la iglesia Y te encuentras Con otra cosa Allá Y en lugar De clamar A Jesús ¿A quién clamas? Te olvidas De Jesús Te olvidas De que va Contigo Y esta mujer Todavía le dice No te puedo dar agua Porque tú eres judío Y yo soy samaritana Y no No se llevan entre sí Los judíos Y los samaritanos No se llevan Ahorita Parece que volvimos Al pasado Los de allá Los de allá No porque son Samaritanos Los de acá Tampoco Porque son judíos Y no se llevan Entre sí Y entonces ¿A qué vino Cristo? Si vino A reconciliarnos Si vino A llenarnos De paz Lo que pasa Que todavía Estamos dudando De Jesús Que él vino A unirnos Como un solo cuerpo A cada congregación A cada iglesia Estamos proclamando Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Pero nosotros Estamos haciendo división Acá Porque son judíos Porque son samaritanos ¿Y quién es Jesús? Entonces Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Gloria a Dios Si lo hacemos Y el Señor Se entristece ¿Sabes? Pueblo ¿Cómo dices Que me amas Y me has visto? Mira La congregación Enfrente No la puedes ver ¿Cómo dices Que me amas? Y vuelve Con Pedro ¿Pedro ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor ¿Me amas, Pedro? ¿Usted sabe que sí, Señor? ¿Me amas, Pedro? Usted lo sabe todo, Señor Apacienta mis ovejas ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Las ovejas del Señor Somos usted y yo Las ovejas del Señor Son aquellos que hacen la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Dijo Jesús ¿A quién tenemos que amar? ¿Con quién tenemos que relacionarnos? ¿Con los extraterrestres? ¿Con los ateos? ¿Con quién tenemos que relacionarnos nosotros? ¿Con el pueblo de Dios? ¿Con el pueblo de Dios? Nada más que A Jesús todavía no le conocemos Cuando estamos haciendo esa acción Y esta mujer ¿Cómo tú siendo judío me pides ¿Me pides de beber? ¿Me pides agua? Pero fíjese el interés Del hombre En el mundo Fíjese el interés Y la hipocresía Que existe todavía Dice el 9 La mujer samaritana Le dijo ¿Cómo tú siendo judío Me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos No se tratan entre sí El 10 Respondió Jesús Respondió ¿Quién? Jesús Y le dijo Si conocieras el don de Dios ¿Quién conoce el don de Dios? Porque por gracia Soy salvos Y esto no es de ustedes Dijo el Señor Ninguno Tiene un mérito Ninguno Nadie tiene una cualidad Esto es don de Dios Para salvación Si conocieras Dice Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber Tú le pedirías a él Y él te daría agua viva La mujer entra Y dice Señor No tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo Del cual bebieron Él Sus hijos Y sus ganados O sea Ya tienen mucho tiempo Aquí Este pozo Como que tú no conoces el pozo Señor Nomás te acercaste No sé por qué Porque tú no lo conoces Porque no sabes la profundidad Que hay ¿Con qué me la vas a dar? ¿De dónde? ¿Cómo la vas a sacar? Ese es el razonamiento del hombre Señor Si este pozo No lo dio Jacob Y ahí Él Sus hijos Y ganados Y tú te acercas aquí Diciéndome que más agua No tienes ni con qué sacarla ¿Y qué calificativo le damos A esta mujer Con esta acción? Resérveselo El 13 Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera que bebiere De esta agua Volverá A tener sed No importa el tiempo Que tenga ese pozo Cualquiera Que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere Del agua Que yo le daré No tendrá sed Jamás Sino que El agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte Para vida eterna Fíjense La promesa De Dios La promesa De Dios La promesa De Jesús Fíjense Todo lo que trató Con esta mujer Y la mujer Se rehusaba La mujer Se rehusaba Por simplemente Haberlo visto Como judío Por simplemente Haberlo visto Como judío Y ella Era samaritana La mujer El 15 La mujer Le dijo Señor Dame esa agua Para que No tenga Yo sé Ni venga aquí A sacarla Dice que si te acercas A Jesús Todo te irá Bien Y ahí Venemos Pero cuando Dices Si pero hay que Pagar un precio Frenas Para atrás Como Como que hay que Pagar Hay que pagar Un precio Que se llama Obediencia Que se llama Sinceridad Que se llama Lealtad Que se llama Fidelidad O sea Dame el agua Pero no pregunta Y que hay que hacer Que calificativo Le ponemos A esa acción De esa mujer Y que hay que hacer Señor Para que yo Tenga esa agua No le pregunta Nada Igual nosotros Señor Necesito Necesito Y necesito Y necesito Y que Estamos diciéndole Al Señor Que le estamos Entregando a Dios Que le estamos En que forma Le queremos pagar eso No se comenta No comentamos Nada Porque queremos En nuestra desesperación Los resultados Para mi problema Para mi necesidad Para mi situación No preguntamos Simplemente Que Jesús Lo tiene que hacer Porque lo tiene que hacer Porque lo tiene que hacer Se ha preguntado Se ha preguntado Cuanto El Señor Nos ha dado Y ha comparado Siquiera Cuanto Nosotros Le hemos dado Esta mujer Así Así pasó Con esta mujer Primero No quería Darle agua No le dio agua Y ella Iba al pozo Obvio Tenía con que sacar agua Mínimo Le hubiera dicho Pues Ten Te presto El mecate Y el balde Para que saques El agua de ahí Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luego dijo No, no, no Tú eres judío Yo samaritana Aquí hay una separación Tiene que haber distancia Ay mujer Si supieras Quién es el que habla contigo Y como que se empezó A interesar Amén Como que se empezó A interesar Y entre la plática Ahí en el 16 Jesús le dijo Ve Llama A tu marido Y ven acá Ve y llama a tu marido Y ven acá ¿Cuántos tenemos marido? Espiritualmente Usted es de iglesia Nosotros somos la iglesia Somos la novia ¿De quién? Cristo Y va a haber una boda ¿O no? Amén Se quiere casar Con su marido Ese es el propósito Esa es la esperanza Amén Ve y llama a tu marido Respondió la mujer Y le dijo No tengo marido Jesús No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido No tengo marido O sea por lo menos Ha sido honesta Por lo menos Ha sido honesta No le quiso dar agua Dudó Le dijo que era judío Y luego le dice No tengo marido Al menos era honesta Más honesta Que usted Que yo Señor Señor si me das esto Yo voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Y mentira Se vuelve nada Se olvida Si me consigues Una buena esposa Señor Ah yo te voy a servir Ahorita junto con la esposa Que le dio Quien sabe Quien sirve Si me das Un buen trabajo Señor Vas a ver Que mira Ahí mero Yo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Al menos esta mujer Era sincera Y le prometemos Cuanta cosa Y no le cumplimos 18 y 6 Bien has dicho No tienes marido No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho Con verdad Esto has dicho Con verdad No tienes marido Los agarras prestados Los agarras Como Marido Pero no son Tu Marido Y así Venimos Y nos postramos Ante Jesús Como Nuestro salvador Pero no lo aceptamos Del todo Como nuestro salvador Yo tengo Un Cristo De poder Pero no Esperamos En él Yo tengo Yo tengo un Cristo Pero Como Mi redentor Pero no es Tu redentor Así como Esa mujer Tomaba A esos hombres Como marido Pero no eran Su marido Y Jesús Se lo dice Tomamos a Jesús Como Nuestro salvador Y nosotros Andamos Y nosotros andamos Más perdidos Que nada Porque no es Nuestro salvador Todavía Hasta que Estemos Entregados Como criticamos A una pareja Que no está Casada Mira esto No están casados Son pareja No le pueden llamar Marido A una mujer No 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 le pueden llamar Así porque No hay un papel Firmado Y el pacto De Jesús Donde lo tenemos Cual es el pacto De Jesús Con nosotros Cual es el pacto La sangre Es el nuevo pacto Y lo tenemos Como Que nos limpió Pero no los ha limpiado Porque estamos batallando Porque nuestros hechos Nuestra vida espiritual Dice otra cosa Y luego leemos la palabra Que como el perro Que vuelve el vómito Si pero es para aquel Es para aquel Como la cerda Recién bañada Va a los cienamosos Si pero eso es para que Entonces que palabra Es para ti Cual es la palabra Para ti Para mi O pues Las bendiciones Del señor Dice que le va a abrir Las ventanas De los cielos Esa palabra Es para mi Y dijo esa mujer ¿Quieres que yo te No hay relación Entre nosotros Quieres que yo ore Señor Si no hay relación Entre yo y tu Jesús Yo estoy afanado Con mi trabajo Padre Pues entonces Tu sabes Que si no trabajo No como Como hay relación Entre tu y Jesús Hay más relación Entre tu y el face Hay más relación Entre tu Y el De cementado Y tu Que con Jesús Al menos esta mujer Está siendo sincera Y que relación Tenemos nosotros Con Jesús En cuatro paredes Oye bien bonito No Ese que está Praticando Ja Directo Para el cielo Va Y que relación Tengo con Jesús Hasta este momento Ay esa Hermano Como Mira Desde que llega Muchas veces Hermanos Nos vamos Con Una intuición Ay Mis hermanos Está bien Metido Con Dios Desde que llega Si pero no sabes Si ese hermano Que entró por ahí Viene arrepintiéndose De la Barbaridad Que acaba de hacer Cierto Pero está Como Pedro Señor Sálvame Que perezco Así Venemos mucho Uy yo creía Que llegando A Jesús Todo iba a ser Color de rosa Iba a tener Buen carro Buena casa Buen trabajo Buen dinero Y el precio Cuando lo pagas Te pagas Al dealer Te pagas Al de la renta Te pagas Al de la luz La salvación O no tiene precio La salvación Es por eso hermanos Que estamos Con esa mujer Samaritana Distanciados Porque es judío Yo Samaritana Si es cierto Que dice Si tú estás En la tierra Yo estoy En el cielo Pero acordémonos Que mandó Un consolador Dejó Un consolador Para que nos guíe A toda Justicia Y a toda Verdad Y él busca Adoradores El 19 Le dijo La mujer Señor Me parece Parece Que tú eres profeta Conocía a los profetas Parece Que tú eres profeta Ya me sacaste Los trapitos Al sol Cinco Y el que tengo No es mío Y cuando nos encuentra Un anciano Una anciana Ay mi hijo Dice el señor Que te arrepientas Que lo busques Porque pronto Te puede llamar A cuentas Esta señora Que sabe Esta señora Ni me conoce Pero lo que porta Es el que te conoce Lo que porta El Espíritu Santo Es el que te conoce Así a mí Oh pero no se diga Que mires un encorbatado Dice el señor Que mañana Tienes un carro El año En tu puerta No vas a trabajar Esperando el carro Jamás Pero lo que te dijo antes A través de ese anciano Viviste la cara Del anciano Te borró Toda la vista Por lo que te dijo El 20 Nuestros padres Adoraron Adoraron en este monte Y vosotros decís Que en Jerusalén Es el lugar Donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer Créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en este Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre La hora viene Créeme Ya no juegues con el Señor Ya no juegues con la palabra Ya no deseches la palabra La hora viene Gloria a Dios Aleluya La hora va a llegar Aleluya Gloria a Dios Cristo vive El 22 dice Amén Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de Los judíos Viene de lo alto Viene de arriba Para donde nunca vemos Para donde nunca Volteamos Volteamos para la empresa Porque ahí pagan bien Volteamos para el dinero Porque me gusta ese carro Pero nunca volteamos Para arriba De donde viene La salvación De arriba Dijo esta mujer La salvación Le dijo La salvación Viene de los judíos Más La hora viene Y ahora es cuando Los verdaderos Adoradores Adorarán Al padre En espíritu Y en verdad Porque también El padre Tales adoradores Adoradores Busca que le adoren También el padre No nomás El espíritu santo No nomás Jesús También el padre Busca adoradores ¿Qué le dijo a su vecino Al empezar ¿Qué le dijo? Te buscan Te buscan Te buscan ¿Y qué le dijo su vecino a usted? A ti también Nos buscan Nos andan buscando Tales adoradores Busca Porque la hora viene Que el que jugó A la iglesita Se va a quedar Jugando El que jugó Al hermanito Se va a quedar Acá jugando Como hermanito El que ignoró La palabra Ya no la va a dar Y aquí yo envío Hambre y sed A la tierra Pero no Hambre de pan Ni sed de agua Escuchar La palabra Del Señor Amén Y dónde La vamos allá Irán errantes De mar en mar De continente En continente De mar en mar Buscándola Inútil No la van a hallar No la hallarán Dice Dios Por eso La hora viene ¿Está preparada? ¿Está preparado? ¿Estamos listos? La hora viene Porque las profecías Se están cumpliendo Porque hasta el impío Conoce las profecías Mira una catástrofe O mira una situación Dice Será el fin del mundo ¿Saben? Que va a ver un término Pero no se preparan Y no es nuevo Cuando Jesús Viene como la luz Del mundo Los hombres Aman malas tinieblas Porque sus obras Son malas Y así está el impío Así está el mundo No, es que yo no puedo ir ahí ¿Por qué no puedo dejar el baile? No puedo dejar de tomar No puedo dejar de fumar No puedes dejar de hacer nada No puedes dejar No tienes voluntad Pero cuando el Señor Les habla a través De una enfermedad De un problema grande Que alguien está en la cárcel Y con pena Y todo Como saqueo De noche Y en la iglesia Disfrazadas Hasta que nunca se ponía vestido Se pone vestido Para llegar a pedir oración A la iglesia La que nunca se Bajaba la vista Ante nadie Llega Y baja la vista Y empieza a mirar Y Porque trae un problemón Allá afuera Del cual el Señor Las provió Les advirtió Y no quisieron Hay muchas situaciones Muchas situaciones Que están surgiendo Día a día Pero la hora viene Y ahora es cuando Serán probados Los que se dicen cristianos Serán probados Dice que Como el oro Aunque el perecedero Vamos a ser pasados Por el fuego El fuego que habla Dios No es lumbre Es tribulación Muchos han dicho Yo sé que existe el infierno Mi casa es un infierno No, tu casa no es un infierno Tu casa es un desorden Que Dios está buscando Ordenar tu vida Tu casa Tu familia Y todo lo que se encuentra ahí Están tratando De que De que De que seas ordenado De que seas ordenado Pero no buscas a Dios Y se muestran Como la samaritana Yo soy de Samaria Y que dice mucha gente Yo soy católico Y nosotros no estamos Anunciando ninguna religión Ninguna denominación Nosotros estamos anunciando Las nuevas de salvación De Cristo Jesús de Nazaret Pero es una excusa Es una excusa No, yo soy aquí Yo soy de allá Así estaba esta mujer No, yo soy de Samaria ¿Y qué tiene? Pues es que no conocía a Jesús Todos los que agarran Rinconcito ahí en una denominación Es porque no conocen a Jesús Porque si verdaderamente Conocieron a Jesús Fueran Libres Yo soy el camino Soy la verdad Y soy la vida Y conoceré la verdad Y la verdad Os Hará libre Por eso están ahí En un rinconcito De una denominación Y para acabarla Muchos ya también están Están hasta en un rinconcito De una congregación Porque tienen miedo Lo que está pasando afuera Pero no son libres No se deciden A servir a Dios ¿Qué te falta? La hora viene ¿Y ahora es cuándo? ¿Qué te falta? La hora está aquí ya Jesús les dijo El reino de los cielos Se ha acercado ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en ti? En nuestro corazón ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Jesús ¿Tiene un amor incondicionado? El amor de Jesús No tiene límites Amén El 24 Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es una necesidad Es necesario Que le adoren Le dijo la mujer Sé que ha de venir El Mesías Llamado el Cristo Cuando él venga Nos declarará Todas las cosas Todavía dijo Este parece profeta Le declaró todo Y todavía estaba esperando A alguien más Ya entregaste tu vida A Cristo Pero no quiere servir ¿A quién le estás sirviendo? ¿A quién le estás obedeciendo? Ya conoces la palabra ¿Qué más estás esperando? Otra palabra Ya no va a haber otra palabra Que Jesús venga a la tierra No va a venir a la tierra Vendrá en los aires En la hora En la hora En la hora Que él Tiene determinada Y ahora es cuando A ver Si volamos A ver Si nos vamos Porque cuatro paredes Son testigos Pero también el mundo Nos señala Como falsos También el mundo Nos señala Como hipócritas También el mundo Nos señala Pero gloria a Dios Cuando nos señalan Falsamente Gloria a Dios Cuando nos llaman Hipócritas Falsamente La gloria Porque dijo El Señor Es necesario Que los vituperen Pero que tal Vituperio Contra ustedes Sea mintiendo Sea falso ¿Qué es lo que Tenemos que hacer Hermanos? Consagrarnos Cada día más Amén Amén Así es Ahí va el hermano Falso Falso para ti Pero fiel para Cristo Amén Amén ¿Y qué es lo que Necesitamos hermanos? Que la luz de Jesús No esplandezca Sobre nosotros Amén Pero hermanos Los tiempos Han cambiado Y mucho Ya no podías Llegar con una Biblia A la iglesia Porque ir ahí Vale hermano Y como Pues somos Bien valientes Dejamos la Biblia En la casa Y descargamos La aplicación En el teléfono Y nos echamos A la bolsa Y nadie sabe Que llevamos Biblia En el teléfono Saquen sus Biblias Hermanos Y se les olvidó Pagar el internet Y ahí están Aquellos sacando Y me está pasando Aquí no hay señal ¿Qué pasó? A ver Denle una Biblia Al hermano ¿Lo avergüenzan? ¿Lo avergüenzan? Aquí estamos confiados Que aquí es donde quiere Internet Y no se diga Si trae un teléfono De mil quinientos dólares ¿Por qué? Yo pienso Yo no sé Pero A lo mejor Ya porque ya estoy viejo Pero yo pienso ¿Por qué no se compran Una Biblia De cincuenta Sesenta dólares? Yo pienso Yo pienso Que a lo mejor Llegan Y dicen Ah hermano ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Oye Fíjate Oye No Ah sí Y dejaron los cincuenta dólares Ahí Por eso No quieren De cincuenta Sesenta dólares No siguen De setenta O ochenta Porque se les hace dolor Que donde quiera La van a dejar Y ya no lo pueden encontrar Eso es lo que yo pienso No sé si estoy mal Eso es lo que yo pienso Porque miren Este Este No fácil Se nos olvida Ah El teléfono Dos, tres millas Para atrás Ey Ya van a ser Hora de la iglesia Voy por el teléfono Como que si aquí No traes teléfono No entras Pero la hora viene La hora viene Y ahora es cuando Los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En Espíritu Y en verdad Porque el Padre También busca Tales adoradores Que le adoren Así es Así es Está el mundo Muy cambiado Si pero no eres del mundo Eres de Cristo Que renovación Tienes en tu vida Y yo convengo La situación del mundo Si Que nos quieren apretar Por todos lados Y ahí es donde dudamos Todo lo Que me fortalece ¿Cuál Cristo? ¿Cómo está tu relación Con Cristo? Para que digas eso ¿Cómo está tu relación Con Cristo? Cuando estamos De lo mejor Todo lo puede un Cristo Que me fortalece Pero no ves No lees los versículos De arriba Que he sabido Contentarme Con poco Con mucho Con nada Porque todo Lo puede un Cristo Ah no No Espérate Eso no es para mí Porque Cristo Ya No Entonces tú eres Más chulo Por eso No vas a sufrir Más que Jesús Jesús hizo su parte Y nosotros Tenemos que hacer La de nosotros Es mucho pedir Que tales Adoradores Adoremos al Padre En espíritu Y en verdad Porque aquí estamos En espíritu Allá afuera Es la verdad Aquí estamos En espíritu Gloria a Dios Aleluya Y nadie se cohibe Y gloria a Dios Ahí Gloria a Dios Y ahí afuera Hermano Eh ¿Cómo que hay? Te identificaron Hermano Ah Dios le bendiga ¿Cómo está? ¿Está yendo a la iglesia? Gloria a Dios No Ah lo invito a la mía No, no ¿Para qué lo quieres? Si me conoces ¿Para qué lo quieres ahí? Me saca todos los trapitos A mí al sol Allá afuera Es la verdad Hermanos Aquí es el espíritu Y todo bien Todo bonito Pero afuera En el trabajo Un día Un día Alfonso Mi hijo Fue a pedir trabajo Y le impusieron reglas Pero no de la ley De Texas De religión Si quieres trabajar aquí Fíjense Los bárbaros Lo que le pidieron Si quieres trabajar aquí No tienes que tener Bigote Ni papilla ¿Qué eran ellos? Mormones Por eso le digo Están escondidos En un rinconcito De una religión Y cuando Han dicho Ellos Aquí está la luz De Cristo No Ni lo van a decir Al menos Esta mujer Samaritana Y le tocó suerte Que dijo Ya va a tomar Hijo No tengo marido Pero estos Se olvidan De que Jesús Sabe Todo lo de ellos Les es pecado El bigote A ellos Como que les pesa Para decir Cristo me amó Cristo me salvó Como que les pesa El bigote Por eso se lo cortan Yo creo Pero fíjense Donde vamos Donde vamos Y la ley De Texas Se lo permite Porque no Conocen a Dios Porque no Conocen a Dios Usted Lo conoce Gloria a Dios Tenle una ofrenda De palmas Y dígale Santo 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 es Dios Amén El 26 Jesús le dijo Yo soy Yo soy el que Habla contigo Estás esperando Al Mesías Yo soy el que Habla contigo Estás esperando Un Cristo Yo soy el que Habla contigo Estás esperando Irte a las Boas del Cordero Adórale en Espíritu y en Verdad Estamos esperando Irnos Irnos Pero falta La adoración Falta que nos Postremos Falta que nos Humillemos Falta decir Yo soy de Cristo Yo vivo Para Cristo Yo sirvo a Cristo Eso es lo que Falta decir Porque aquí Mire aquí Si lo decimos Patro para esto Espíritu Aquí Allá afuera Allá afuera Y que no se diga Que nos toque Como los jóvenes Hebreos Son cristianitos Échamelos al pozo Ardiendo Espérate 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 No 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 Si ahorita renuncio Dime Gloria a Dios Por aquellos De medio oriente Que por decir Que son de Cristo Desmochan la cabeza Con un torniquete Les ponen Un alambre aquí Y les empiezan A dar vuelta Con un palo Y a medida Que le van apretando Te doy oportunidad Que lo niegues Y te perdono La vida A ti Y a tu familia Y no le ponen Enfrenta a los niños A los hijos Eres cristiano Y ahí están apretándole La cabeza Al pescuezo del niño Niéganlo No lo niegan Al último Nomás Le dan el último Tonido Le da vuelta Al palo Y salta La cabeza Del niño Y salta La cabeza De él Y salta Porque hasta eso El gobierno Les permite Que denuncien Todo eso ¿Para qué? Para que los demás Se dobleguen Oh pero dijo Mi Cristo Jesús De Nazaret Todo el que Quiera salvar Su vida La perderá Pero el que La pierda Por causa De mí O de mi evangelio Ese la hallará Hay un precio Que pagar Y no se ven No se diga Que venga aquí Porque Las congregaciones Las mega iglesias Se vacían Ya después Vamos a ver Que los nombres Se cambiaron Ahí Iglesia evangélica Cristiana Y ya No Musulmana Aquí Musulmana Allá Y no lo dude Hermano Que está pronto A suceder Amén Así es Que está pronto A suceder Cierto Quieren hacer Una ley dominical Donde ya no quieren Que prediquemos La palabra del Señor Quieren que prediquemos El orden Que ellos van a poner Muy valientes Como los colombianos Allá en Colombia Entraron Algunos encapuchados A la congregación Y entraron Arromanos A ver Dijo Todos los que son De Dios Ahorita van a morir Nomás háganse para acá Todos los que son de Dios Háganse para acá Había como 100 Y nomás como 10 Pasaron para acá Porque los vamos a matar aquí Y los que no son de Dios Háganse para acá Que se pueden ir De los 100 que había Nomás como 10 Pasaron para acá Y los hombres Encapuchados Y armados Y aquellos Todos Los 90 Temblando Y aquellos 10 Dijeron Bueno Pues si es la hora De que me llamen A cuentas del Señor Pues contento me voy Soy adorador En espíritu Y en verdad Te vamos a matar No Yo soy de Cristo Yo le doy toda la adoración A él En espíritu Y en verdad Ahí está la verdad Soy de Cristo ¿Y quién de ustedes Está arrepentido De haberse Dicho que no Era cristiano Para que pasen para acá Nadie Pero nunca se dieron cuenta Que faltaban dos personas Ahí En esa congregación Y cuando se quitaron La capucha Dijo Miren que fácil Llegan a Dios Eran de ahí mismo De la congregación Ahora la palabra Nos confronta La hora viene Y ahora es cuando La hora viene Y ahora es cuando Amén 27 Dice En esto vinieron Sus discípulos Y se maravillaron De que hablaba Con una mujer Sin embargo Ninguno dijo ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Yo creo que estos discípulos No eran mexicanos Ni centroamericanos ¿Qué han sido Centroamericanos O mexicanos? ¿Qué les creía? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Sí? No le preguntaron nada Entonces la mujer Dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venir Ven a un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho ¿No será este el Cristo? Entonces salieron De la ciudad Y vinieron a él Entre tanto Los discípulos Le rogaban diciendo Rabí Come Él les dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros No sabéis Entonces los discípulos Decían Unos a otros Le habrán traído Alguien de comer Jesús le dijo Mi comida Es que haga La voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra Cabalito Que vino Que vino a cumplir ¿Cuántos años Tiene usted En el evangelio? O llegando A una iglesia A una congregación ¿Ha cumplido Cabalito? Con Jesús Hemos cumplido Con Jesús Velar Llorar Para no estar En tentación Y ahí andamos En los problemas Porque no velamos Porque no oramos Seguir La paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Y ahí andamos Echando pleito Andamos Invadiendo El área De Dios A nosotros No nos compete Pelear A nosotros No nos compete Andar reclamando Nada A nosotros Los que nos compete Es estar En cuenta Tener siempre En cuenta Que la hora Viene Y que ahora Es cuando Los verdadores Los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad En lugar De venir a adorar Venimos muchas veces A criticar En lugar De venir a adorar Con acción De gracias Entrando por esa puerta No hay Una relación Con Dios Por eso Hay iglesias Hay iglesias Supuestamente Muy prósperas Porque se han olvidado De Jesús Porque Jesús Prohíbe Jesús Prohíbe Las enemistades Jesús Prohíbe La relación Con el mundo Y como aquí No me dice nada Pues aquí me quedo Aquí me planto Aquí si está bueno No me prohíbe Nada Aquí no son Religiosos Aquí no son Legalistas No aquí tampoco Nosotros somos Legalistas Ni religiosos Ni religiosos Aquí somos Obedientes a la palabra A la verdad Al conocimiento Que Él ha puesto En cada uno De nosotros Y tienen que dar fruto Tienen que dar fruto Y el Señor Conoce todo eso Por eso Se puso límites No se preocupen Donde estén dos O tres Pero consagrados Consagrados para Él Donde estén dos O tres Pero Sometidos a Él Sometidos a Él Ahí está Él En medio Si están dos O tres Poniéndose de acuerdo En cualquier cosa Ahí está Él Cuando no hay acuerdo Pues déjalo Déjalo Antes de que se vaya Déjalo Hay que sienta Déjalo que ven Sí, mira No, está bien Déjalo Déjalo Pero es que se la pasa Nomás en el teléfono Bueno, pues por el oír Viene la fe Y el oír de la palabra Que Dios salga Pues no No, tú eres el responsable De lo que tú estás Alimentando a esa gente ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a su voluntad A su palabra Proverbios 16 16 16 1 al 3 Y luego nos brincamos Al 25 Del hombre Son las disposiciones Del corazón Más de Jehová Es la respuesta De la lengua Todos los caminos Del hombre Son limpios En su propia opinión Pero Jehová Pensa en los espíritus Encomienda Jehová Tus obras Y tus pensamientos Serán afirmados Y el 25 dice Hay camino Que parece derecho al hombre Pero su fin Es camino de muerte Es camino de muerte Entonces No seas sabio En tu propia opinión Reconócelo En todos tus caminos Y el enderezará Tus veredas Amén 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 Salmos 119 105 Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino Pero por eso Hermanos No nos alumbra No nos alumbra Cristo Porque no queremos Nada Con la palabra No queremos Una relación Con la palabra Ay no El hermano Está enojado El hermano Quién sabe Qué trae El hermano Quién sabe Qué pasó Quién sabe Por qué Están aplicando Eso Es para que te Alumbres Amén Tú y yo Porque necesitamos Esta palabra Porque es lámpara A nuestros pies Y lumbrera Nuestro camino Salemos afuera Y cualquiera Nos En babuca Cualquiera Nos trae Para allá Y para acá Porque no tenemos El conocimiento De la palabra Porque no queremos Una relación Con la palabra Otra vez Este No Si Decía uno Ahí Siempre que invitaban A uno Ahí en la iglesia Empezaba Mira tú Esto Estás pasando Por esto Tú estás pasando Dijo No hombre Yo me salía Ahorita Me va a descubrir Así decía Ahorita Me va a descubrir Este si me descubre Ahí nos vimos Y se salían Para afuera ¿En qué andaba? En tinieblas ¿Cómo se alumbraba Si no quería La palabra? Comanda usted Comanda yo ¿En tinieblas? ¿En tinieblas? En luz Con la luz De Cristo Nos está alumbrando A través de su palabra Porque esto es para Atesorarla Para guardarla No para grabarla Ahí en el video No En tu corazón Y en tu mente No ocupas de teléfono No ocupas de video Ocupas el corazón Y ocupas tu mente Para guardar esta palabra Para grabarla Amén Amén Gloria a Dios Y voy a terminar El mensaje de hoy Pero seguiremos Apocalipsis 21 Del 5 al 8 Del 5 al 8 He aquí Yo hago nueva Todas las cosas Y me dijo Escribe Porque estas palabras Son fieles Y verdaderas Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin Al que tuvieres sed Yo le daré Gratuitamente De la fuente Del agua De la vida El que venciere Heredará Todas las cosas Y yo seré su Dios Y el será mi hijo Malas noticias Para el que no quiere La palabra Malas noticias Para el que Rechaza lo que El predicador Está diciendo Porque no Está rechazándolo El predicador Está rechazando Lo que el Señor Advirtió Lo que el Señor Aconsejó Y lo que el Señor Hoy está poniendo Delante de ti Para que seas salvo El ocho dice Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte segunda No ha hecho mentiras hermano Yo no he hecho mentiras Y no le mentes a Dios No le mentes ¿Cuántas veces No le hemos mentido a Dios? Si me das esto Señor Yo ahí estoy Y le mentimos No ahora sí Señor Ya ahora sí Ya en esta Ahora sí ya No Somos mentirosos Pero hoy es el tiempo Recordando que la hora viene Y se va a acabar la oportunidad La hora viene Y ahora es cuando O te afirmas Para irnos al reino O Seguimos como estamos Para irnos a mi vida Solamente dos lugares Y los dos son eternos Unos para gozo Y otros para condenación Si estás pensando Como muchos Que no hay infierno Ese ya es tu problema Si estás pensando Como muchos De que te vas a acabar Y ahí quedó todo Ese es tu problema Yo te lo estoy advirtiendo Pero los cobardes Encrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Y sinceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego y azufre Que es la muerte segunda Si tú no crees Que hay ese lago Es tu problema Yo sí lo creo Y porque lo creo Tengo temor de ir ahí ¿Qué tengo que hacer De ahora en adelante? Esperar La hora viene Y ponerme cuentas De una vez A la de ya Tengo que esperar Porque ¿saben qué? La hora viene La hora viene Y ahora es cuando Se va a acabar todo Se va a acabar todo Ni que espere mi señor No Que te espere El Uber El señor no te va a esperar Que te espere la novia Pues pon la boda Si quieres El señor no te va a esperar El señor no te va a esperar Que te esperes de la renta El señor no te va a esperar La hora viene Amén Y ahora es cuando Los verdaderos Adoradores Adorarán al padre Póngase de pie Mi amado hermano Hemos concluido el mensaje Pero vamos a agradecerle al señor Es la porción Ahí los Los hermanos músicos Acompáñenme Con un canto Renuévame Señor Jesús Las voces De las adoradoras Gloria a Dios Póngase de pie Y dígale al señor ¿Sabes qué señor? Gracias por tu palabra Gracias por tu verdad Amén Dígale porque Quizá no se lo ha dicho Quizá está esperando algo más Pero nadie le garantiza Que el día de mañana Usted puede venir a la iglesia Onde a la iglesia